Lucila es la propietaria del auto y este hombre trabajaba para vos alquilándote el auto, por lo que entiendo. ¿Cuándo viste lo que pasó? Sí, la verdad una locura. Él me manifiesta que lo chocaron, que lo chocaron y que se dio la fuga. Que le rompieron el parabrisa, lo chocaron y se dieron la fuga. Eso es lo que me comunica él el lunes a la mañana. Y esto pasó el viernes al mediodía. Entonces como que dejó pasar y después se comunicó conmigo. Y yo el sábado a la noche, recién mirando un video, descubriendo si era mi auto, si era el chofer, si no era, porque lo veía chiquitito, lo estaba mirando en la computadora. Descubriendo si era o no era, cuando subió, lo descubrí que era mi chofer por la voz. Porque lo veía como muy chiquito ahí y no lo descubría. Y no veía la patente del auto, por lo tanto no sabía si era el voyag mío o no. Cuando descubro por la voz y veo que está subiendo la señora y su hijo al auto, dije, uy, qué raro, no sé. Y cuando dio marcha atrás, piel de gallina, piel de gallina. Y así como de adentro, lo peor de mí, las peores malas palabras que pueden salir de alguien, me salió así como de adentro diciendo, no puede ser, no puede ser que este sea un chofer que... Y bueno, viendo mi auto que también, ¿no? Obviamente un dolor enorme. Pero hasta ese momento él te llama inmediatamente para decirte, me chocaron de atrás. O como decías vos, deja pasar un tiempo. ¿Cómo es esa secuencia? Claro, no, deja pasar. Esto, por lo que nos estamos enterando por los medios, fue un viernes al mediodía. Y a mí recién el sábado al mediodía me manda mensajes diciéndome, te tengo que comunicar que me rompieron el parabrisas y que me chocaron de atrás y se dio la fuga. Porque yo le pregunto, bueno, ¿seguro pudiste tomarlo? No, no, se dio la fuga. Bueno, hasta ahí todo normal porque uno hace años que está con los taxis y sabe la vorágine de lo que es la calle y de la cantidad de choques que hay en la calle. Y que los coches cada dos por tres chocan y, bueno, nada, es mala suerte. Es parte como del trabajo, digamos, de la filosofía de lo que es tener taxis. Entonces era como todo normal hasta que veo el video y digo, es todo mentira. Claro. Era una locura. Él viene a mostrarte el auto, viene manejando y te dice, mirá, sí quedó el auto después del choque. ¿Cómo es esa situación? No, él el sábado a medida cuando me dice, chocaron, qué sé yo, bueno, vemos el seguro, ¿no? Bueno, pasó un tiempo y me dice, bueno, ahora te voy a llevar el auto. Bueno, perfecto, dale, yo te espero. Me dice, ¿a dónde lo llevo? Porque lo puedes llevar directamente al taller. Como era sábado, le digo, no, no, tráelo a mi casa. Y tráeme las recaudaciones que tiene indebidamente, las retiene él. Entonces le digo, bueno, tráeme las recaudaciones y de paso me traes el auto. Bueno, listo, listo. Al rato me manda un mensaje, no, el auto va a ir en grúa y yo no voy a ir. Y le digo, bueno, ¿y las recaudaciones? No, las recaudaciones después vemos. Bueno, entonces llega, era el sábado 9 de la noche, llega el auto en una grúa con un señor muy cordial, pero en el cual tenía mi auto con los documentos. O sea, el señor de la grúa actúa en buena fe, pero si no, se lo podría haber llevado. Tenía todo para ayudarse al auto. Sí, porque siempre, la verdad, cuando los traen los autos en la grúa, tiene que estar alguien presente, el chofer, el dueño, lo que sea. No, bueno, lo trae el señor, el señor actúa en buena fe, lo trajo, lo dejó en la puerta de mi casa, que el auto andaba lo más bien. El auto no tiene baúl, pero ándalo más bien. Claro, el motor funciona, podría haber venido manejando. Perfectamente. Y en esto me pongo en contacto y bueno, y la recaudación, y lo voy a buscar, y eso fue lo último que tuve, que fue el domingo. Le digo, bueno, lo voy a buscar a tu casa, porque de paso me firmás el recibo de sueldo. Y me dice, no, no, yo tengo que estar en reposo, porque fui al médico y tengo que estar en reposo, así que no, yo después en la semana me acerco a tu casa. O sea que no me dejó ni acercarme a la casa de él, y jamás me dijo la verdad. Ahora, una vez que vos te enterás de esto, vos misma presentás la denuncia de que este hombre manejaba tu auto. Porque imagino que debe haber habido un momento de mucha angustia, el doctor no lo puede confirmar, en el que decís, bueno, por ahí tengo un problema legal yo, porque el auto es mío. No, obvio, obvio. La angustia es muy grande, por eso yo digo, yo también soy víctima, no físicamente, pero sí seguro económicamente, y en temas legales vamos a ver cómo resuelve todo esto. Por eso yo también digo, bueno, él tiene un registro, él tiene un gobierno de la ciudad que lo respalda a él, y tiene un sindicato que lo respalda a él, que una vez por año le hacen las pruebas. Sí, al enterarme, obviamente enseguida, como sé que es toda esta movida legal, me comunico con el doctor Sexto, que es mi abogado, y él me recomienda, bueno, lo vemos, lo hablamos, y el domingo vamos a la mañana a hacer la declaración a la policía. Este hombre actúa así, no porque es taxista, sino porque es así él. Y en el tiempo que vos llevabas de relación, ¿cómo es él? No, mirá, yo lo veía una vez por semana, porque él traía las recaudaciones, y él era un que Dios te bendiga, que tengas buen día, por WhatsApp mandaba videos de la iluminación, la luz que entra en tu vida. Un santo. Claro, sí, sí, alguien que se ve que ejerce algún tipo así de religión, en el cual se acerca a Dios, supongo yo. La verdad que eso ya es vida personal, que de mí no me tenía que traer. Pero me imagino que asociar esa imagen divina con el hombre que se sube, claro. Claro, bueno, pero viste que es, no quiero decir que es él, no quiero decir la palabra para que no me juegue en contra, pero, bueno, hay muchas personas así, ¿no? Que son como el angelito y después le sale el diablo de adentro. Es esta cara de una moneda de doble cara. ¿Y este es? Es esta cara de la moneda de doble cara.